Es bien importante, para que la democracia funcione tiene que haber, en realidad, así como hay una derecha bruta y achorada, también hay una izquierda bruta y achorada, ¿no es cierto? También hay una izquierda bruta y achorada. Entonces lo que tenemos que hacer es que debe haber una derecha dialogante, democrática, liberal, y una izquierda democrática, dialogante, moderna. Al no haber esa izquierda, corremos el riesgo de que los sectores que están radicalizándose en estos momentos caigan bajo la hegemonía de este tipo de ideología. Eso es muy delicado.